¡Una silla caliente, mis amatitos! ¡Así que, por favor, no lo vayas a destruir! ¡Puchi, haz de tu cuerpo un lienzo para esa gente! ¡Eso es! ¡Escúchense, no hay rey, no trataba como hay otra chica, es todo el stream! ¡Aquí está el ratito, o no hay fuerza, su fuerza! ¡Y ese que está ahí en local, de vecinos de Carrillo, Puchi! ¡Y ahí, sorpresa, de esa silla caliente! ¡Agarra con fuerza! ¡Ale, caballero, también hay! ¡Quiero que sí querían armar aquí arriba! ¡Claro que sí hay! ¡No se arrojó! ¡Eso es! ¡La silla caliente, que son los pocos, eso, ¿verdad? ¡Ale, caballero, también hay! ¡Ah, caballero, también hay! ¡Cuáles, ya está ahí chicas! ¡Aáá! ¡Vamos a ver con estas cosas! ¡Há,掐!